Saludos, amigos. Amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo diario en Exijacomarca Televisión. Es jueves 23 de junio de 2022. Tiempo de noticias. Comenzamos el informativo repasando los titulares. Son estos. Pleno extraordinario esta mañana para aprobar nueve proyectos PFEA que se van a presentar en el ejercicio 2022-2023. Dos grandes bloques, pavimentación e infraestructuras en diferentes calles y ordenación de espacios libres, acerados y calzadas asfaltadas. Escucharemos al delegado de Infraestructuras Públicas que ha detallado el programa de fomento del empleo agrario, José Luis Ruperti. También sobre estos proyectos PFEA ha hablado en el día de hoy el portavoz de Fuerza Exijana, Ángel García, que se ha congratulado por las actuaciones importantes que se van a acometer, entre las que ha destacado el arreglo de la calle Emilio Castelar o la plaza de Santo Domingo. El Palacio de Benamejí acogía anoche y también esta mañana una doble jornada sobre todo lo que tiene que ver con la marca Calidad Rural Campiña Alcores, organizada por el GDR Campiña Alcores, cuyo presidente es el alcalde de Ecija, David Javier García Hostos. Anoche se entregaban 10 certificaciones renovadas a entidades y empresas adheridas en su día a esta iniciativa, la marca de Calidad Rural Campiña Alcores y en Deportes Fútbol Sala. En el día de hoy, para escuchar en el informativo al presidente de Nevaluz, Ecija Unión Deportiva Manuel Sanz, que ha comentado que el club está inmerso ya en el proceso de planificación de la próxima temporada. La intención es que continúe al frente del equipo José Le Maestre como entrenador, aunque aún hay que negociar esa posible continuidad. Bien, entramos en materia Pleno Extraordinario, celebrado a primera hora de la mañana, en el que se han aprobado los nueve proyectos PFEA, que se van a presentar en el ejercicio 2022-2023. Son nueve actuaciones que el Gobierno Municipal ha dividido en dos grandes áreas, pavimentación e infraestructuras en diferentes calles y ordenación de espacios libres, acerados y calzadas asfaltadas. La subvención total que recibirá el Ayuntamiento de Ecija dentro de este programa asciende a 967.416 euros, siendo la aportación de la Diputación Provincial de 435.000 euros y la del Ayuntamiento de Ecija de 413.303 euros. Así, el presupuesto total del primero de los bloques asciende a algo más de 927.000 euros, siendo 888.000 euros el presupuesto del segundo de los bloques. En total, y de forma global, por tanto, 1.816.056 euros para la ejecución de los proyectos PFEA. El delegado de Infraestructuras Públicas, José Luis Ruperti, ha explicado, en primer lugar, el primero de los bloques, el correspondiente a la pavimentación e infraestructura en diferentes calles. La calle Milo Castelar, que es una continuidad de dos fases que ya hemos ejecutado en su día. La primera fase, que la hicimos desde Abinidad de Miguel de Cervantes a lo que es el Subsinsoga. Segunda fase, que es desde el Subsinsoga hasta el cruce de Arciprete de Aparicio con Calle Cadena. Y esta tercera fase, que hemos aprobado en el día de hoy, va desde Arciprete de Aparicio y Calle Cadena hasta el encuentro con Calle General Güelde. Estamos en una calle céntrica, una de las arterias principales de la ciudad, muy visitada por el turismo. Vamos a eliminar lo que es el acerado que tiene esta calle, que como sabemos es muy estrecho y dificulta el paso de personas con movilidad reducida, de personas con problemas para poder andar por este acerado, con cochecitos de niños y chicos, con algún tipo de impedimento que se tiene que bajar la calzada. Además, nos encontramos una calle que tiene tres palacios, concretamente el Palacio Valdes Morso, el Palacio de Alcántara y el de Fernández de Golfín, que son tres palacios que se le harán un diseño diferente o algo parecido a lo que se hizo en el Palacio Peñaflor, pero se le hará diferente al tratamiento que le vamos a dar a la calzada y al acerado en plataforma única. Esta es la obra más importante que llevamos dentro del PFA de este año, de las nueve. De las nueve es la que cuenta con mayor presupuesto. Esta concretamente cuenta con un presupuesto de 509.000 euros, es la obra estrella, por así decirlo de alguna manera. Como sabemos, es una arteria que une todo lo que es el centro con la salida hacia el puente y la salida hacia el Córdoba. Y es verdad que no hemos hecho las tres fases seguidas porque dejamos descansar a todos los del negocio, del entorno y demás. También lleva a algo importante, que yo creo que es importante decirlo, porque siempre encontramos un embotellamiento, justo en la entrada de la calle Arcipro, que ha aparecido hacia calle Cadena, con el cargue y descarga de correo, también se va a resolver ese problema que hay, haciéndole un cargue y descarga a la propia oficina de correo en el acerado que ahora mismo existe, pero bueno, que también ordenaremos lo que es los aparcamientos, las infraestructuras tanto de saneamiento, de agua, de alombrado, etcétera. Un segundo proyecto que también está acogido, lo que es la pavimentación e infraestructura en diferentes calles, es como es la Plaza de Santo Domingo. También estamos en un entorno monumental, tenemos la Iglesia de Santo Domingo, es un paso de mucho turismo hacia la Iglesia de Santa Cruz. También ordenamos lo que es el acerado, para que sea una calle amable, una plaza amable. Finalizamos ya, porque veníamos hasta calle Oñate, con plataforma única, finalizamos hasta calle Almona y damos un ordenamiento a todo lo que es el aparcamiento, un diseño diferente de la puerta de la iglesia, como he dicho, vegetación, que también incluiremos vegetación en esta plaza, y bueno, yo creo que es una plaza que también necesitaba de esta situación y también va incluida en el PFEA de este año. Esta situación cuenta con un presupuesto de 195.000 euros, una plaza más pequeñita, estamos hablando desde calle Oñate hasta calle Almona, y bueno, pues también va incluida dentro de lo que es el gran bloque, que es el de pavimentación e infraestructura en diferentes calles. Y la tercera calle que va acogida a este bloque que os he comentado es la calle Navajar. Aquí queríamos incluir calle Navajar y calle Guerra, porque son dos calles que están similares, son dos calles que están en la piedra que hemos tenido históricamente en nuestra ciudad, son calles que ya han perdido todo lo que es el lechado que tienen estas piedras, que le estamos reponiendo cada dos por tres, los propios vecinos así nos lo transmitían, así nos lo mandaban a través de la incidencia de línea verde. Entonces, hemos visto que están dentro de una zona que ya está en plataforma única, como es calle Cordobel, Rodríguez Marín, calle Maestre, Santa Esla de la Culuca, calle Carrera. Vamos a proceder a plataforma única con adoquín de granito, como es todas las calles que estamos por el centro, y lo que es una cerrada, plataforma única de bardosa de color gris. Con estas tres actuaciones completamos lo que es el bloque 1, que como he dicho cuenta con un presupuesto total de 927.000 euros, dividido en estas tres actuaciones. El segundo de los bloques, el de ordenación de espacios libres, acerados y calzadas asfaltadas, dará cobertura a proyectos embarriadas como La Guita, La Paz o la Avenida del Ferrocarril, el acerado del Camino del Cementerio y Calle Olmo, entre otras. Escuchamos de nuevo a José Luis Ruperti, que nos explica las actuaciones de forma detallada correspondientes a este segundo bloque. Una continuidad de lo que ya llevamos ejecutando, que todavía nos ha finalizado con el PFEA 2021-2021, que es seguir creciendo y adecentando lo que son los taludes de Barriada La Guita. Con el PFEA de 2021-2022 hemos actuado sobre el talud que da a Calle San Benito, nos quedan dos taludes, lo incluimos en esta obra PFEA, la obra va prácticamente muy parecida, esta obra, más que la estética que también se busca de la propia barriada, buscamos quitar un problema histórico que es como las filtraciones que tienen todos los bloques de vivienda, que como se había incluso habido que demoler allá a principios del siglo XXI, hubo que demoler dos bloques y bueno, pues vamos a evitar que estas filtraciones se sigan produciendo. Actuamos sobre los taludes, actuamos sobre los acerados traseros de la vivienda, todas las infraestructuras, tanto de saneamiento como de agua, como de alombrado, de movilidad urbana, etcétera, 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 serán repuestas y con esta segunda actuación terminamos lo que es las filtraciones, habrá una tercera con todo lo que es el acerado que va por la parte trasera por el camino de la Fuente Santa, eso será objeto de otro programa que podamos incluir esta tercera fase. Una segunda fase va también, algo también, una continuidad de algo que también hemos hecho este año porque ese era el compromiso que adquirimos cuando nos comprometimos con el Grupo Municipal de Izquierda Unida de ejecutar lo que es la obra que va desde el nudo del cementerio hasta la carretera de Palma del Río, incluidos los dos puentes, tanto el puente de hierro como el puente del ferrocarril, es una continuidad de esta obra, en vez de seguir por la ronda del ferrocarril hacia Punto Limpio, nos vamos a meter en el acerado que va hasta el cementerio que en tan malas condiciones tenemos. Ese acerado es frecuentado por muchas personas que vamos hacia el cementerio a visitar a nuestras personas que allí tenemos recogidas, es un acerado que se encuentra en muy malas condiciones, es un acerado que ya no nos lo han transmitido a través de incidencias de la neve, los grupos también nos lo habían aconsejado que lo incluyéramos, también se incluye en la ordenación de estos espacios libres, después hemos, voy a decirlo, dos actuaciones porque son prácticamente parecidas, la actuación 3 y 4 van en la reordenación de dos zonas, concretamente en la ronda del ferrocarril, justo detrás, las casas que hay detrás de la policía local o un poquito más adelante de la policía local, ahí hay una diferencia de nivel entre lo que es la ronda del ferrocarril y la organización de casitas, ahí tenemos un problema que nos lo han trasladado los vecinos, que tienen problemas de accesibilidad hacia la ronda del ferrocarril, lo que vamos a actuar es poniéndole una rampa que le permita que cumpla normativa, y otra es en barrillada a la paz, barrillada a la paz lo que da justo frente al colegio Zafa, también nos encontramos justo donde está el barrio Los Azules, nos encontramos con una escalera que es una barrillada que ya sabemos que tiene personas mayores, que cada vez le dificulta más poder acceder hacia lo que es la avenida Sánchez Malo con comodidad, le vamos a hacer una rampa de accesibilidad cumpliendo con la normativa, después tenemos otras dos actuaciones, como hemos dicho en el nombre del gran bloque, que también íbamos a actuar sobre calzadas asfaltadas, también tenemos dos calles concretamente, la calle Olmos y la vía de servicio que hay entre calle Córdoba y calle Paraíso, calle Olmos se ha quedado encerrada, porque ya hemos llevado aglomerado alfáctico lo que es calle Nueva, calle Córdoba, Acacia, Noval, todo lo que está en el entorno, ya está en aglomerado alfáctico, una calle que se ha quedado prácticamente en taco o en adoquín, que lo vamos a recuperar y lo vamos a utilizar en otras calles, la levantamos, ordenamos lo que es el aparcamiento, reparamos lo que es el acerado, los bordillos, toda la infraestructura, tanto de luz como de agua, con el saneamiento, con todo lo que conlleva el levantamiento de una calle, y nos la llevamos a aglomerado alfáctico, repondremos aquellas zonas de vegetación que falte. Fuerza Exijana, también ha hablado hoy en torno al PFEA, vamos a escuchar lo que ha indicado el portavoz de Fuerza Exijana, Ángel García, que se ha congratulado por las importantes actuaciones que contempla el programa de fomento del empleo agrario, el PFEA, García destacaba actuaciones como el arreglo de la calle Emilio Castelar o la plaza de Santo Domingo. Algo que Fuerza Exijana, como motor principal del desarrollo de esta ciudad, a eso hincapié con el equipo de gobierno para que se lleve a cabo durante este año 2022. Aunque decir tienen que todavía no se han terminado las obras, en este caso tres, que pertenecían a 2021, como puede ser la calle del Rubio, que por cierto, será inaugurada el 3 de septiembre con la presencia de José Antonio Rodríguez Álvarez Arias Melena, jugador del Betis. La calle Cádiz, que actualmente está de obra, y las obras del Puente de Hierro. En cuanto a estas actuaciones, son novedad urbanística, en este año, la calle Emilio Castelar, donde se encuentran tres joyas arquitectónicas de Esdía, como es el Palacio de Vallehermozo, el Palacio de la Cántara y el Palacio de Peñafló, más conocida como los Barcones Largos, que está en unas condiciones penosas y que se propuso por parte de Fuerza Sijana, que se llevará a cabo en este año, que llevará y se prolongará hasta la calle General Weyles, que por cierto, ya se ha arreglado por fin el base que tantas veces denunciamos y tantas veces lo dijimos en ruedas de prensa y que por fin es una realidad. También se llevará a cabo este año el arreglo de la Plaza de Santo Domingo con un presupuesto de 200.000 euros. Esperemos que también de camino poden lo que es el Ciprés de la Iglesia de Santo Domingo. La calle Navaja, que irá, como todo el mundo sabe, en plataforma única. El proyecto que tantas veces hemos dicho en ruedas de prensa y que este año va a ser una realidad es la obra de la Zafa hacia la Paz, que suaviza y quita de alguna manera las barreras arquitectónicas que dificultan el tránsito de las personas y de los vecinos de la zona, sobre todo con personas con discapacidad. Y esperemos que además pongan los huecos saludables que tantas veces los vecinos demandan. Por otro lado, también se va a arreglar y se va a seguir continuando con lo que es la barriada de la quita porque todo el mundo sabe las frustraciones que tienen algunos bloques de la misma. También muy importante y en la cual Fuerza Cijana insistió mucho es en la calle Olmo, que se va a alquitranar, se va a arreglar un poco el acelerado y también la vía de servicio junto a la calle para eso, que por cierto, está ultimando las obras que fueron a petición del partido que os habla en este caso de Fuerza Cijana. Por tanto, son obras de un carado importante con un presupuesto de 1.880.000 euros y sobre todo, con un 45% de mano de obra tan importante en una ciudad con más de 4.000 parados. y decir, además, que todo este montante económico, el 33%, son de los recursos propios de los ecianos y de las ecianas. Y una vez que digo todo esto, esperemos que se lleve todo a buen puerto y se haga lo antes posible por el bien de la ciudadanía de Ecia. Porque, como siempre decimos, Fuerza Cijana siempre va de frente y con la verdad por delante. Fuerza Cijana, la voz del pueblo. Fuerza Cijana, corazón abierto. Fuerza Cijana, tu partido. Cambiamos ya de argumento informativo. El Palacio de Benamejí ha acogido tanto en la tarde-noche de ayer como en la mañana de hoy una doble e interesante jornada sobre todo lo relativo a la marca Calidad Rural Campiña Alcores, organizada por el Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores, cuyo presidente es David Javier García Hostos, el alcalde de Ecija. La marca de Calidad Rural es una certificación europea que identifica a aquellas empresas y entidades que tienen un compromiso social, económico y ambiental con el territorio. Anoche se entregaban, por cierto, diez certificaciones renovadas a entidades y empresas adheridas en su día a esta iniciativa. En la tarde-noche de ayer se celebraba la primera de las dos jornadas sobre la marca Calidad Rural Campiña Alcores, un instrumento para que se reconozca el trabajo de empresas, entidades, personas en definitiva que hacen de la comarca Campiña Alcores un lugar mejor para vivir a través de estas certificaciones europeas que se concede a empresas y entidades cuyo compromiso es innegable en materia social, económica y ambiental. Hablamos de la marca de Calidad Rural que estamos trabajando desde Campiña Alcores que hoy lo que vamos a reconocer es a las entidades, los servicios, las empresas que ya están empezando a certificar y han pasado el primer paso eso por un lado pero después estamos hablando de un programa en el que todo GDR de Andalucía que estamos trabajando en Calidad Rural creando sinergia también tenemos que poner en marcha determinadas cuestiones que precisaremos incluso en la reunión de mañana y que incluso como es un proyecto que también está financiado vía Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía estamos los grupos andaluces pero es cierto que también vienen el resto de grupos de España de los que se viene trabajando históricamente y cuando ya esté hecho ese trabajo a nivel nacional pues miraremos como siempre hacia Europa estamos en fondos europeos en programas europeos que también hay que crear esa sinergia y sobre todo poner en valor la marca de Calidad Rural ¿qué viene a decir la marca de Calidad Rural? Primero que esas empresas o esos servicios públicos que están certificados con Calidad Rural se están comprometiendo con el territorio que creo que es importante no solo un compromiso de calidad en el servicio sino un compromiso social y con el propio territorio que es la creería yo la gran diferencia que existe con otras certificaciones de calidad En este año 2022 se inicia el proyecto denominado Ave Fénix de la marca de Calidad Territorial Campiña Alcores El objetivo es que este distintivo siga creciendo a través de la apuesta del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores por la publicidad promoción y difusión de la misma Nosotros hemos intentado en este periodo de programación revitalizar la marca de Calidad y para eso tenemos que hacer un proyecto de cooperación que se ha denominado Ave Fénix para simbolizar ese relanzamiento que va a tener la marca y bueno podemos congratularnos de que aquí en Écija estamos siendo pioneros en la puesta en marcha de este proyecto a nivel de Andalucía lo coordina el Condado de Jaén pero nosotros estamos siendo los primeros que estamos poniendo en marcha las acciones se va a presentar hoy el programa de actividades con difusión en todos los medios de comunicación y mañana pues lo que queremos es simplificar todos esos procedimientos para que sea mucho más cercano a la empresaria y a las entidades que se quieran certificar pero para eso tenemos que aprobarlo a nivel nacional entonces los andaluces lo hemos trabajado vamos a hacerle la propuesta a nivel nacional y esperamos que sea aprobada y sea todavía más ágil y más rápido y bueno ya aprovechamos para usar el mismo marco en el que dimos las certificaciones de calidad para renovarla que hoy damos me parece son 12 certificaciones Anoche se entregaban 10 certificaciones renovadas a entidades y empresas adheridas al programa de calidad rural en concreto al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía la empresa LAR de Saldaña Castillo de la Monclova la cooperativa olivarera de la Campana Artesanos Castilla de la Luisiana el Ayuntamiento de Écija a través de sus oficinas de turismo la Fundación del Museo Histórico Municipal de Écija la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía la empresa de turismo Beca la cooperativa Capi y la empresa Ecijana Wood Art son todas empresas y entidades ya adheridas por su implicación con el territorio y la calidad y que anoche recogían estas certificaciones en la mañana de hoy se celebraba la segunda y última jornada para informar en torno a los beneficios de la marca de calidad rural y con el objetivo también de llevar a cabo una reflexión global en torno a los nuevos retos de la marca de calidad rural ante el periodo 2023-2027 Más temas Izquierda Unida visitaba ayer el cementerio municipal para interesarse por la marcha de los trabajos de exhumación y análisis de los restos de víctimas de la represión que en su segunda fase se están llevando a cabo con el objetivo de poder identificar a estas personas que ya en los años 80 se trasladaron desde fosas comunes hasta el llamado mausoleo de los caídos en el cementerio de Écija en aquella época los restos se enterraron sin análisis previo y en bolsas ahora gracias al ayuntamiento de Écija se están llevando a cabo los estudios pertinentes para en la medida de lo posible poder poner nombre y apellidos a estas personas para devolver los restos a sus familiares Entendemos que es importante recuperar memoria memoria democrática porque esto no es cosa de izquierdistas ni de rojos esto es cosa de que nuestro país pues sufrió lo que sufrió una guerra civil y entendemos que todo buen demócrata pues tiene que conocer la historia tiene que conocer estos luchadores de la libertad dieron su vida muchos de ellos nos dicen que tienen impactos de balas parece ser que ahí en la fosa común puede ser que en torno a más de 200 personas y claro entendemos que no solo nosotros sino las generaciones futuras tienen que conocer la realidad se tienen que dar los libros de texto que muchas veces no se llega porque hay que cerrar heridas y recuperar no solo memoria democrática sino que también recuperar verdad lo que ocurrió creo que una cuestión de justicia ¿no? sí de justicia y de recuperar la verdad de lo que pasó en aquellos momentos entonces hemos venido para interesarnos cómo van los trabajos sabemos que en unos 5 o 6 días ya finalizan esta es la segunda fase queda una pequeña fase tercera que esperemos que el año que viene también se pidan las subvenciones adecuadas recuerdo que parte de la subvención corresponde a los presupuestos municipales nosotros fue uno de los motivos por los que apoyamos los presupuestos municipales tanto en 2021 como estos vigentes de 2022 y entendemos que es una parte de nuestra historia fundamental que el cementerio municipal tiene que estar también en el mapa de nuestra ciudad y se tienen que hacer los trabajos adecuados para conocer la realidad de los hechos que se dieron no solo durante la guerra civil sino en los años posteriores comentaba que era una cuestión de justicia porque sería importantísimo identificar debidamente estos cuerpos ponerles nombres y apellidos para que puedan ser entregados esos restos a sus familiares y que puedan enterrarlos en condiciones claro esa es la idea fundamental de todo esto hay muchas personas que han venido aquí a dar su ADN para que se les traiga el ADN en la etapa nos han informado que es la etapa ya final pero esto se va a dar hay gente que ha estado aquí incluso de otras localidades me consta que tienen indicios que sus familiares pudieron ser fusilados en Écija y entonces es un trabajo de recuperación bastante complejo porque también nos han informado que en las bolsas en torno a 600 bolsas que había en el mausoleo que tenemos aquí que en los años 80 pues gracias a que se pusieron ahí y se conservaron se mantienen en nuestros días pues que hay veces que en una bolsa pues hay diferentes individuos diferentes personas mezclados ellos hicieron el trabajo que pudieron hacer con sus conocimientos y ahora ellas que son las especialistas están aquí las antropólogas dos antropólogas hay dos arqueólogas hay también personas historiadoras que están haciendo todo este trabajo y habrá un equipo también de genética que es quien identificará al final a quien corresponden estos restos cambiamos diametralmente de asunto para acompañar el buen tiempo nada mejor que unas actividades de ocio como las que nos propone la asociación cultural exijana solo mayor y el centro comercial N4 para este fin de semana gracias a su primer festival de leyendas del pop rock con la colaboración del ayuntamiento de Exija serán dos citas diferentes con grupos que rendirán tributo a auténticas leyendas de la música la primera cita es mañana viernes con tres actuaciones distintas un tributo a Manolo García que nos traerá Iden otro tributo a Miguel Bosé a través de la agrupación Bosé-Ido y por último sonarán éxitos de Mecano que nos ofrecerá el grupo Mecanomanía a partir de las 8 de la tarde en la esplanada del centro comercial N4 y con entrada libre el sábado se llevarán a cabo otros tres conciertos el ritmo del garaje nos traerá un tributo a Loquillo Fito Voltaje hará lo propio con Fito y Fiti Paldis y se terminará con un especial homenaje de héroes de leyenda a héroes del silencio conciertos para todos los gustos que se van a celebrar a partir de mañana y durante el fin de semana en la esplanada del centro comercial N4 vamos a escuchar a Sergio Gómez delegado de desarrollo socioeconómico y a José Manuel Castro miembro de la organización y en este caso de la Asociación Cultural Ecijana Sol Mayor animar a todo el mundo esta iniciativa estupenda tanto del N4 como de la Asociación Cultural Ecijana Sol Mayor bueno en la que el ayuntamiento pues evidentemente tenía que estar y tenía que apoyar y tenía que ayudarlo pues para que tengamos un evento de la categoría del que se ha montado primer festival pop rock en Ecija en el que vamos a contar viernes y sábado próximo bueno con hasta seis tributos bueno pues muy reconocidos de gente de gente experta en la materia además bueno pues con mucho bagaje y bueno y animar a todos es la idea es decir tenemos una ciudad que durante el verano pues tiene los rigores que tiene pero que no debe ser obice pues para que nos salgamos a divertir que se organicen cosas como así hemos planteado para todo el mes de julio y agosto en distintas actividades desde cultura turismo y demás y bueno y a toda la iniciativa privada en este caso como este festival pop rock bueno pues ayudar y hacer notar que Ecija bueno pues tiene su patrimonio que tiene su historia que tiene su cultura que tenemos un lugar maravilloso pero que además es un lugar en el que nos podemos divertir desde aquí hacer un llamamiento no solo a la población Ecijana sabemos que tenemos un montón de pueblecitos de alrededores y desde aquí hacer un llamamiento a que vengan y disfruten que la noche que no va a hacer calor que se traigan Rebeca porque no va a hacer calor eso es fundamental porque aquí estamos en la zona una de las zonas Marta decía y aquí va refrescado de hecho estamos en torno a los 16 grados y pues nada más reiterarme lo dicho por Sergio que nosotros desde nuestra asociación solo tratamos de fomentar la cultura musical a la Quienesijano y ya llevamos 11 años y gracias a Dios pues tenemos por los grupos un buen reconocimiento ¿no? ¿vale? por los demás nada os animo a que vengáis la apertura de puerta será a las 8 de la tarde hora de comienzo del primer concierto 9 de la noche puntualmente la asociación amigos de Ecija organiza para mañana viernes día 24 a las 7 y media de la tarde un nuevo acto se trata de una conferencia sobre la vida y obra de Manuel Hostos y Hostos Ecijano que trabajó en uno de los juzgados de la ciudad y posteriormente ejerció como procurador de los tribunales alternando su ejercicio profesional con los estudios además fue secretario general del ayuntamiento de Ecija el ponente será Francisco Martínez Calle también hablará sobre los alfajores de Ecija la conferencia se va a celebrar en la biblioteca municipal Tomás Bebía mañana viernes a las 7 y media de la tarde y un último apunte antes de ir con el deporte el fin de curso para los alumnos y alumnas de Ecija ya ha llegado se acaba la temporada 2021-2022 y se hace tradicionalmente con una fiesta con la que los centros escolares se esmeran en poner un cierre sin duda espectacular al curso académico es el caso también del colegio Nuestra Señora del Valle que este año elegía el teatro municipal para celebrar su fiesta de fin de curso ayer tarde el recinto escénico se convertía en un gran escenario para la representación de un gran espectáculo cientos de familiares y amigos de los niños y niñas se daban cita en esta convocatoria musical que ponía la nota de colorido a todo el trabajo durante el curso académico hubo para todos los gustos y participó toda la comunidad en esta convocatoria La sensación Es de una que me siento Me ha hecho una decisión Pero sé que soy Yo deseo mi corazón Seamos bien Te esperaré Te esperaré Te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Regresaré Regresaré No te vayas Vamos ya con el deporte Hoy hablamos de Fútbol Sala Para escuchar al presidente Del Nevaluz Manuel Sanz Que nos ha comentado Que el club está inmerso ya En el proceso de planificación De la próxima temporada La intención, el objetivo Es que continúe como entrenador De cara a la próxima temporada José Le Maestre Aunque aún Habrá que negociar los términos De esa posible continuidad El equipo ha hecho Una muy buena temporada Que duda cabe Mejorando claramente Los registros de la anterior El Nevaluz Ecija Unión Deportiva Se quedó, cabe recordar A las puertas de disputar La gran final de tercera división Que disputarían finalmente Cañada Rosal Y Córdoba Futsal Patrimonio El equipo que se proclamaría Finalmente campeón Logrando el ascenso A la segunda B Ahora por tanto Es el momento de planificar Debidamente la próxima temporada La 2022-2023 Y en ello Está el club que preside Manolo Sanz Estamos reuniendo En la directiva de Fútbol Sala Nos estamos reuniendo Esta mañana mismo Como está hablando Chino y yo De ese tema Y bueno, cerrado no hay nada Abierto hay muchas cosas Y estamos valorando Los futbolistas que se quedan Los futbolistas que se van Las opciones que tenemos Y ahora mismo estamos tranquilos Desconectado un poco De la temporada Que ha sido larga Ha sido dura Bueno, al final ha sido Lo que teníamos que hacer Es jugar un plio de ascenso Es terminar muy tarde Que hemos terminado Sentarnos tranquilos Analizar Y poco a poco Hacerlo bien ¿Josele continúa? Bueno Es reunirnos con ellos ¿Vale? Nos tenemos que reunir con él ¿La intención del club ¿Cuál es? La intención del club es mejora No nos queda otra Si está o Cele Pues estará Y si no estará Pues no estará La verdad es que el club Analiza la temporada Analiza los fallos Que hemos cometido Valoracio y Cele Continúa no continúa La verdad es que Nosotros estamos muy contentos Con el trabajo de él Él está muy contento Con nosotros Nos tenemos que sentar Un poco más No tiene más Por nuestra parte Ocele es uno de los factores De este proyecto Y la verdad es que Contamos con él Pero si nos tenemos que sentar Sentar las bases Y a ver a ver A ver qué es lo que pasa Ahí vemos ya las temperaturas Que se han registrado Hoy 30 la máxima 15 la mínima Para mañana se esperan Temperaturas prácticamente idénticas 31 grados La máxima prevista 15 la mínima Para el cierre Para el cierre La actuación Parte de la misma De Pepe León Con motivo de la presentación Del cartel De la noche flamenca Ecijana Con Pepe León Nos marchamos Gracias a todos Como siempre Por la atención Que nos prestan A diario Reciban un cordial saludo Mañana más Más información aquí En Ecija Comarca Televisión Buenas noches La guitarra está buena ¡Vale! 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 La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Bueno... ¡Vale! La guitarra La guitarra Ya te hablas de quimera con su esposa soleado, ella le decía borracho, tu bebé, tu bebé de reventado, y es que me tienes más negra que la masa larga y traja, ay señor farolero y enciéndame herbao, ay que dígame ole, ya hay que porcaria, ay porcaria, ya hay porcaria, ya hay porcaria, ay ole con ole, ole con ole, ole con ole ya. Los tanguillos de Caín se los quiero dedicar, aquellas personas gordas que quieran adelgazar, y un consejo, y un consejo, y un consejo le voy a dar, menos pan y menos plato, y más suela de zapato, menos pan y menos plato, y más suela de zapato, ay María, que buena está la comida, un salmorejo bien hecho, y una fiesta al mediodía, hay que adelgazar, hay que adelgazar, después de comer, yo no quiero andar, después de comer, yo me ando y sofá. La dieta que hace mi prima, ay es una dieta especial, la dieta que hace mi prima, ay es una dieta especial, aquel que quiera saberla, yo sé, se la voy a aplicar, desayuna tres molletes con más, deca colora, y en el almuerzo se come, seis huevos, seis huevos, y para cena han cocido con su persa y su pringa, ya hay que adelgazar, ya hay que adelgazar, después de comer, yo no quiero andar, después de comer, yo me ando y sofá. Por to' lo dicho te encargo que no comas tanto pan, que tomas fruta y verdura, y después se va a un santa, ya hay que adelgazar, ya hay que adelgazar, después de comer, yo no quiero andar, después de comer, yo me ando y sofá, yo me ando y sofá, yo me ando y sofá. Almendra.